Vamos. Yo te digo cuándo, vato. ¡Suelta el arma, Casillas! ¡Hasta aquí llegó el mito de que estás muerto! ¡Estrégate, primero! Viniste a ver quién se quiere quebrar, pita presidente. Mira, si no nos dejas ir, te lo van a quebrar porque nosotros lo queremos evitar. ¿Para mí qué eres tú quien quiere matar al presidente? ¡Entrégate, Casillas! Si no quieres que se arme la van a hacer aquí mismo. A mí no me importa, me vale madres lo que hayas arreglado con el gobierno. ¡Joder, cabrón! ¡Joder, cabrón! ¡Vámonos de aquí! Ya no se expusimos demasiado. ¡Se irán pagándonos la eres! ¡Mi madre no lo voy a permitir! ¡Si se quiebra la títere, se nos caen todos los business! ¿Eh? ¿Y quién va a manejar el business si no salimos vivos de aquí? ¡Vitamina! ¡Detirada, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vitamina! ¡Cúrennos! ¡Ahí'melo, jo, pa, ahí'melo! ¡Tenemos que rifar por acá! ¡Ah! ¡Ch... Aurelio, eso está demasiado alto! ¡Nos vamos a matar, cabrón! ¡Ahí de otra! ¡No, hay de otra, cabrón! ¡Hay que rifarnos! ¡Somos hombres o payasos, ¿eh qué pedo? ¡Vamos! ¡Vámonos! A esta les tocó quedarse, vatos. Yo respondo por sus familias. ¿Qué pasó? Vaste primero. ¿Yo? ¡Vete! ¡Pásame, Gustavo! ¡Chin! ¡Sus madres! Eso es todo. Eso es todo, viento. ¡Dario! ¡Darle! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Alto, Casillas! ¡Alto, Casillas! ¡Suscríbete!